Amigos de Avicultura MX, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector avícola. Platicamos con Alejandro Álvarez, presidente de los avicultores en Tepatitlán, quien nos habló sobre los esfuerzos del organismo para proficiar el relevo generacional dentro del sector. Los invitamos a leer la entrevista completa en Avicultura MX. Durante el año pasado en México se consumieron 10.3 millones de toneladas de proteína cárnica, marcando esto un crecimiento de casi 5%, lo que en el come carne atribuyeron a menores precios en estos alimentos y mayores ingresos en los hogares. El mismo organismo señaló que a causa de los apagones registrados en diferentes estados de la República durante la semana pasada, la industria experimentó pérdidas millonarias, derivado de las mermas en materias primas. En la Asociación de Avicultores de Tehuacán atribuyeron el incremento en el precio del huevo en la región a las altas temperaturas, ya que esto resulta en una baja de desempeño para las aves y mayores costos operativos en las granjas. El gobierno de Alabama aprobó una ley que prohíbe la producción, penta y distribución de proteína animal, producida a partir de células cultivadas en laboratorio, siendo la segunda entidad estadounidense en hacerlo, después de Florida. Gracias por acompañarnos en la breve de Sector Avícola. Ahora ya están bien informados que pasen excelente fin de semana.